Se anuncia el inicio del proceso de selección de trabajadores por parte de la empresa promotora del nuevo gran complejo comercial y de ocio Oasis Madrid, antes OpenSky. Los perfiles profesionales solicitados por Oasis Madrid son personal de supermercado, personal de caja, personal de pendiente de comercio, personal encargado de comercio, personal de cocina, personal de hostelería, personal staff, monitor-monitor de tiempo libre, personal de limpieza, personal de mantenimiento y personal de seguridad.